Nos habíamos quedado acá, a ver, Yoshi está ingresando, miren, en la 73 decía, analiza lo que dicen Liz y Juan, luego completa. Liz dice un conjunto, números naturales de una cifra, ya, vamos a analizar primero. Mira, los números de una cifra comprenden desde el 1 hasta el 9, ¿no es cierto? Ahora, Juan dice un subconjunto, tú podrías ponerme acá cualquier otro conjunto que esté incluido, que esté dentro de A, ¿ya? Yo te voy a poner un ejemplo, porque en realidad respuestas acá son varias, tú me podrías decir cualquier otra, yo te digo, por ejemplo, números naturales menores que 5, pero tú también me podrías decir números naturales menores que 4, o menores que 6, o menores que 7, cualquiera, porque este conjunto si te das cuenta C, que acabo de ponerlo, a ver, me dice sí o no, ¿está dentro de este sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Está o no está? ¿Está incluido o no está incluido? Sí. Claro que sí, ya, los números menores que 5 están incluidos acá. Igual va a suceder acá. Tú me puedes poner cualquier otro ejemplo. Yo te voy a colocar uno para acelerar el tiempo, pero en realidad tú me puedes poner otro. Yo te digo de entre 17 y 23, porque estoy utilizando los rangos. Este conjunto está dentro de esto. Esto tiene que ver con el subconjunto. No te preocupes porque en la tarea que te estoy dejando el cubicón en la hojita, solamente ahí vas a utilizar si pertenece, no pertenece, o si está incluido o no está incluido, ¿de acuerdo? Solamente vamos a practicar eso, ¿ya? Por eso acá, en esta parte de acá, yo te estoy ayudando acá. Ahora, si ya te estoy poniendo esto y dice, nombra tres elementos. A ver, vamos a empezar por, bueno, no vi que estar sería conectado. Vamos a empezar con Renato. Renato, ¿me puedes decir tres elementos que pertenezcan a C? ¿Qué números a ver? ¿Cuáles serían tres números que pertenezcan a C? Tres elementos. Ah, el 3, el 2, el 4. Muy bien. Renato me ha dicho tres, dos y cuatro. Perfecto, muy bien, Renato. ¿Pero serían los únicos? A ver, ¿quién me dice otro? Mis, cero, uno, dos, tres, cuatro. Ya, muy bien. A ver, Yadaza, dime otro. Los elementos de C, ¿cuáles podrían ser? Tres, nomás dime. A ver, Yadaza. Ah, me parece que Yadaza no se conectó, ¿no? A ver, vamos a ver. Verdad, no le he puesto mi lista. A ver, Yosabat. Podría ser cuatro, tres, uno. Ya, muy bien. Miren, lo que ustedes me han dicho está bien. Lo que me ha dicho Renato, lo que me ha dicho Yudiana, lo que me... Está bien. Yo voy a poner acá otro, no importa, pero tú puedes ponerme el que tú quieras. Puedes ponerme como me dijeron ustedes, como me dijo Yudiana, o como dijo Yosabat, o Renato. Cualquiera de esos es correcta, ¿ya? Y acá, ¿qué números estarán comprendidos entre 17 y 23? A ver, ¿qué números están comprendidos entre 17 y 23? 19, 21,000. Ya, a ver, Carlita. Sí, yo, yo. He dicho yo, mío. Ay, Carla, pues, ¿no? Sí, yo. Ya, a ver, un ratito. Estoy admitiendo ahí que siguen entrando ahorita. Sí. Mira, en el D podríamos decir 18, 19, 20 también. 17 no, porque dice entre. Sí, tendría que ser 18, 19 y 20, ¿ya? Podría ser también 21 o 22, pero no puede ser ningún otro anterior, ¿ya? Listo. Esta parte de abajo no vas a colocarla, ¿ya? No lo vas a colocar, esa parte de abajo. No lo vamos a hacer. No te voy a dejar de tarea, por eso acá, ponle no. Ay, ¿en serio? A ver, están entrando... No te equivoques mucho, porque se no te va. Están intentando entrar nuevamente. Miren, acá quiero rapidito, como para pasar a la siguiente clase, solamente el que pregunto, ¿ya? Como evaluando, a ver. Me toca por acá. A ver, Danilo. Danilo, dime, ¿5 pertenece a U? Mide el elemento 5. ¿Dónde estará el elemento 5? Búscalo, búscalo. Ah, pero les cuento que el 5 no está, ¿no? No, el 5 no... Bueno, si no está, quiere decir tampoco que no pertenece, pues, ¿ya? ¿Qué símbolo utilizamos acá? No pertenece. Esto estoy como un ejemplo, no lo vamos a llenar, no lo van a copiar tampoco, solamente me lo van a decir en forma oral, ¿ya? ¿El 14 pertenece a T? A ver, este... Yo hago. ¿El 14 pertenece a T? ¿Entonces lo copiamos en el cuaderno? No, no, no. Solamente lo van a visualizar. Yo hago. ¿El 14 pertenece a T? ¿El 14 no? No. No hay, no es cierto. Sí, yo sé, yo sé, el 14... Yo sé, yo sé, el 14 pertenece a la... Yo sé, mis... ¿A qué conjunto pertenece 14, Renato? A la U. Exacto, el conjunto universal. Porque está adentro, pero no está de todo el... Muy bien. Pero no a T, muy bien. Y a ver, Yoshi, ¿el 8 pertenece a R? El 8. ¿Pertenece o no pertenece? Sí, pertenece. Muy bien. No te olvides, el símbolo es este de pertenencia, ¿ya? A ver, unos más. A ver, Camila. Camila, el 16 pertenece a ese. Fíjate si el 16 pertenece a ese. Estamos por acá. Muy bien. No pertenece a ese. Muy bien, Camila. ¿Ya? Y uno más, a ver, la 2. No pertenece a ese porque está en la U. Pertenece a ese, exacto. Es porque no sería. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más después de Camila? José, José, el 2, ¿pertenece a R? Josecito. El 2. Sí. A R, no. No pertenece. No pertenece. Ya. Listo. A ver, miren, acá vamos a ver incluido y no incluido, ¿ah? Acuérdate que ese es no incluido y este es incluido, ¿ya? A ver, vamos a preguntar a Marcelo. A ver, Marcelito, ¿se llegó a conectar? Sí, Marcelo. Ah, ¿está incluido ahí, en E? Mira el conjunto A. Mira, primero analizamos. Todo esto es del conjunto A. ¿Ya? El conjunto E es este. No, no está incluido en E. A ver, muy bien. ¿No está incluido en E? E. E, exacto. Muy bien, muy bien, Marcelo. ¿Ya? Ahí, se me fue. Un ratito. A ver. Carmencita, llegó a entrar Carmen, ¿no es cierto? A ver, Carmencita. Dice esa tarea, ¿no? No, no, no. Esa va a ser tarea. Solamente estamos desarrollando en forma oral, ¿ya? Carmencita, el E pertenece a... Estamos acá. Fíjate si el conjunto E... Perdón, está incluido. Estamos viendo ahora los conjuntos, ¿ah? Si el conjunto E está incluido o está dentro de A. ¿Qué dices, Carmen? Sí, mis. Muy bien. Usamos este símbolo, incluido. ¿De acuerdo? Ya. Ahora el conjunto C está incluido en A. A ver, Luciana. Luciana, ¿C está incluido en A? A ver, vamos a ver a Luciana si está. Mis, desde el principio que no escuché la principal y la otra. Ah, no la veo. A ver, Yoshi. Yoshi, que estás atento. A ver, dime, Yoshi. ¿C está incluido en A? Acá estamos. El conjunto C, que es este de acá, ¿está incluido en A? ¿Tú qué dices? No. Sí, sí, sí. Claro, está dentro, ¿ah? Está incluido, ¿ya? A ver, Cami. ¿C está incluido en B? Cami. A ver, Cami, mira el C. ¿Está incluido en B? ¿Tú qué dices? Sí, mis, está incluido. Muy bien. Cuando está incluido, vas a colocar este símbolo, ¿ya? Chicos, esto va a venir de tarea. Solamente era para que se den cuenta lo que tienen que hacer. Solamente es utilizar los signos incluido y no incluido. Acá vemos conjuntos. ¿Eso lo tienen que sacar copia? Está buena. No, ya le tienen que imprimir. Está en Cubicol. En Cubicol está, ¿ya? Ahora sí, pasamos a la siguiente. Voy a dejar de compartir. Miren, vamos ahora, sí, rapidito. La siguiente clase vamos a hacer de frente en el libro. Porque también son, es una clase también que le han hecho. Estoy segurísima que rápido la van a captar. Tiene que ver con la ubicación que ya hemos visto también. A ver. Vamos a compartir, vamos a poner acá. Listo. Localización de puntos en el plano cartesiano, ¿ya? Con gráficos, desplazamientos y posiciones de objetos vamos a relacionar los puntos, ¿ya? Vamos a expresar con gráficos los desplazamientos y posiciones. A ver. ¿Te acuerdas de esto? Estoy segurísima que así te acuerdas. Sí. Ya, vamos a ver primero cómo, vamos a ver primero cómo localizamos. Mira. Esto se llama localización de puntos en el plano cartesiano. Exacto. Ahora tú vamos a apuntar en el plano. No te olvides que estas son las coordenadas, ¿ya? Esta es la vertical. Ay, no. Le puse algo a, bueno. Esta es la vertical y esta es la horizontal, ¿de acuerdo? A ver, vamos a avanzar rapidito. La ubicación la vamos a ver por estos dos numeritos que vienen a ser las coordenadas, ¿ya? Siempre vemos primero la de abajo, la que está en la horizontal, y después vemos la vertical, ¿ya? Por ejemplo, mira la niña. Está en 2,2. Mira, 2, primero veo el de abajo y después veo el de arriba. Esa es la ubicación, ¿ya? ¿No te olvides? A ver, Zahir, por favor, estás preguntando a cada rato algo. No te voy a permitir. Zahir, por favor, atiende la clase, no distraigas, ¿ya? A ver, el colegio. Si vamos al colegio, vemos primero la línea esta azul que viene a ser la horizontal. Primero es 8 y de ahí 1, ¿de acuerdo? A ver, este niño, ¿dónde está? En 6. A ver, un ratito voy a levantar este de acá que no me está dejando ver. Ya, 0, porque acá este es el punto de inicio, 0, ¿ya? Cada uno de estos lugares, en este caso, y personas están localizados con las coordenadas, ¿ya? No te olvides. Mis, cuando escriben en el chat, esto del ratito se levanta y no deja ver y los mensajes tampoco. A ver, ¿quién está escribiendo? Mis, yo te digo quién está escribiendo. Muchas personas. Ya, a ver, vamos a tener que inhabilitar el chat, ¿ah? Por favor. Mis. Voy a ver quiénes están para bajarle puntos. Mis. Mis. Más 15 mensajes. Mis. Mis. Dejen de escribir, yo, dime, yo, dime, te escucho. El Dios, Abad, Sofi y no hay más. Y Marcelo. Por favor. Es él. Ya, ya sé quiénes son. Gracias por avisarme. Voy a tener que bajarle puntos, ¿ah? Porque están distrayendo la clase. Ya. Y Carlos García. A ver, por favor. El plano catriciano, que es lo que estamos viendo ahorita, es un diagrama, acuérdate. Este es un diagrama, ¿ya? En el que podemos ubicar puntos, en este caso lo estamos haciendo. Estamos ubicando puntos. Y nos basamos. En el cuaderno. No, no tienes que copiar. Todo lo vamos a hacer en el libro. Esto no lo tienes en el libro, pero estás. Quiero que atiendan a la explicación. Estoy explicando, ¿de acuerdo? ¿Ya? Nos basamos en sus coordenadas. Para ubicar los puntos, necesitamos dos valores. El primero corresponde al eje horizontal, es lo que te estoy diciendo. El primer número pertenece al eje horizontal. Y el segundo pertenece al eje vertical. No te olvides, ¿ya? Primero la línea azul, que es el horizontal. Y después la línea roja, que es la vertical. Mira, nos quedamos por acá. El mercado está a tres, claro. Primero veo el de abajo. Uno. La tienda está, primero veo el de abajo. Cinco, dos. Y museo está en... ¿Qué página es? Seis, cuatro. No, atiendan acá. Eso no está en el libro. Tienen que atender a la diapositiva que les estoy mostrando. Esto no está en el libro. Ahorita va a estar en el libro y yo les voy a indicar en qué momento. Esto tampoco está en el libro, pero te lo he puesto para explicar. Ahora, vamos a ver los desplazamientos, ¿ya? Aparte de ubicarnos, también nos sirve para desplazarnos. Pero acá, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar números y flechas. Por ejemplo, si expresamos el desplazamiento desde el origen. El origen es el cero. Hasta el museo. Por ejemplo, si quiero ir hasta el museo, ¿qué digo? Uno, uno, flechita a la derecha. Avanzo a la derecha uno. Un paso, por decir así. Dice tres para arriba. Sigo la flecha. Uno, dos, tres. Cinco para la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno para arriba. Y llegué al museo. Quiere decir que también este plano cartesiano me está ayudando para desplazarme. Y utilizo números y flechas. Representamos la ubicación de personas y objetos con pares ordenados. Estos son los pares ordenados, ¿ya? Los números que estoy utilizando. Este es el par ordenado, tres, uno en el caso. En el primer número corresponde al eje horizontal, no te olvides. Y el segundo al eje vertical. Primero vemos abajo, no te olvides. Localización de puntos en el plano cartesiano. A ver, ¿cómo representamos? Con los dos números. Representamos la ubicación, ¿ya? Esos se llaman coordenadas. Y forman un par ordenado, no te olvides. Vamos a verlo en la parte práctica, no te preocupes. Para representar el desplazamiento usamos números y flechas, lo que acabo de explicarles. A ver, ahora sí, en la página 74. A ver. Rapidito, ahora sí trabajamos. Bania utiliza un plano para pasar la ruta desde su casa hasta el colegio. Mira, su casa está acá. Esta es Bania, la casa de Bania empieza en cero. A ver, ¿cuáles de estas afirmaciones son correctas? Va a ir hasta el colegio, para ir al colegio que está acá. A ver, ¿cuáles de estas afirmaciones son correctas? El parque está a la izquierda del colegio. Miren, en el caso del, en este caso, el edificio acá o la casa, esta, la construcción. Esta sería su izquierda y esta su derecha, ¿ya? A ver, esta sería su derecha y esta sería su izquierda. ¿El parque está a la izquierda del colegio, qué dicen? Claro que sí, está a la izquierda, ¿ya? Esa es una afirmación correcta. ¿La biblioteca está al frente? Exactamente al frente, no. ¿Al frente del parque? No, mira, la biblioteca. ¿Está al frente del parque? No, no la delineo. ¿El mercado está a la derecha? Este a la derecha y este a la derecha. A ver, ¿qué dicen? Este a la derecha. Sí, también, esas dos delineo, porque son correctas, son afirmaciones correctas, ¿ya? A ver, observa cómo representamos con números y flechas el desplazamiento. Acá no hay nada que hacer, solamente te están volviendo a repetir lo que yo ya te expliqué, ¿ya? Para el desplazarse se utilizan los números y las flechas. ¿Vania va? Dos a la derecha, tres arriba. Va dos a la derecha, tres arriba y cuatro a la... Cuatro, muy bien, Renato. Veo que estás atento, ¿ya? Ahora, ay, se me pasó, espérense un ratito. Un ratito que se me movió la... Acá, nos habíamos quedado acá. ¿Lo puedes sacar y después lo vuelve a poner? Ajá. Observa cómo representamos con pares ordenados la ubicación. No te olvides que primero es la horizontal, la de abajo, y después la vertical, ¿de acuerdo? Vania, cero, cero. Parque, dos, primero lo de abajo, y después tres, el de arriba. No te olvides, ¿ya? Colegio, primero vemos la línea azul, en este caso, seis. Y tres, vemos después la línea vertical. Listo. Para indicar desplazamientos en el plano usamos números y flechas. Y para ubicar los pares ordenados. Estos son los pares ordenados. Estos son los pares ordenados, ¿ya? A ver, ahora sí. Número uno. Observa el plano anterior y realiza lo que se indica. A ver, dos posibles desplazamientos desde la casa de Vania hasta el colegio. Pero tienes que pasar por la farmacia y el mercado. A ver. Voy a preguntar, ¿ya? ¿Por dónde podríamos ir? Dos desplazamientos. Desde la casa de Vania hasta... ¿Hasta dónde era? A ver, ya me olvidé. Hasta el colegio. Pero tienes que pasar por la farmacia y el mercado. Ya, hasta el colegio. Tienes que llegar hasta acá, pero tienes que pasar por la farmacia y el mercado. En realidad pueden ser varias rutas, ¿ah? Tú podrías ir primero por acá, vas a la farmacia, vas por acá, o sigues por acá, bajas, entras, y después te vas al colegio. A ver, ¿quién se atreve a darme dos rutas? Liz, como primero, yo sé. A la tarde te vas tú por allá, y luego subes una, y luego te vas todo para el mercado, y luego subes. A ver, Renatito, un ratito. Vas a decirme tú, Renato, pero escúchame, Renato, lo que te voy a decir. Renato, utilízame las flechas. Vamos a empezar por el cero. A ver, tú me indicas. A ver, dime, yo sigo por donde tú me dices. A ver, dime, Renato. Dos para donde ya está. Dos para la derecha. Dos para donde ya está. Sí, y después uno arriba, y después todo al mercado, y después al colegio. Ya, pero tienes que decirme, para que yo te pueda seguir, tienes que decirme en orden, ¿ya? A ver, está bien tu ruta, Renato. Vamos a escuchar a alguien más que tiene otra ruta. A ver, ¿quién tiene otra ruta? Yo tengo otra ruta. A ver, dime, Yuriana, pero, Yuriana, yo voy a empezar en cero, tú me indicas. A ver, ¿cuál sería? Dos al lado. ¿A la derecha? Dos a la derecha. Ya, ¿qué más? Sigo. Dos para arriba. Ya, ¿de ahí? Acá estoy. A ver, acá estoy ahorita, ¿qué hago? Yurianita, a ver, ¿a dónde sigo? A mí siguen escribiendo por el chat. Ah, creo que tiene problemas con el audio, Yuriana. A ver, me parece que tiene problemas con su audio. A ver, Yoshi, vamos a escuchar a Yoshi. A ver, Yoshi, tu ruta, ¿cuál sería? Eh, ¿qué dijiste, Yuriana? Tres a la derecha. Ya, voy a, un ratito voy a escuchar a Yoshi. Vamos a esperar que se le arregle su audio a Yuriana, ¿ya? Tres a la derecha, ¿de ahí? Tres para arriba. Ya, uno, dos, tres. Y a la derecha, tres. Tres, ya, ¿de ahí? Y después yo voy al colegio. Ya, ojo, ¿ah? Tenías que pasar por la farmacia y el mercado, dice. Ya, tenían que pasar por las dos. Mira, vamos a avanzar. Mira, mi, yo, mi mamá ha llamado. A ver, es que si les llamo a todos nos vamos a demorar. Y con Joao terminamos. Ya, después vamos a llamarlos en otra oportunidad. A ver, Joao. Con Joao y de ahí avanzamos. Joao, dime tu ruta. Sigo. Tres para la derecha. Tres para la derecha, ¿de ahí? Dos para arriba. Ya. Estoy acá. Tres, tres para la derecha. Ya, tres a la derecha. Sigo acá, ¿de ahora? Bajas al mercado. Muy bien, ya. ¿Y de ahí? Y subes. Ya, ¿cuántos subo? ¿Cuántos subo? Dos. Muy bien, listo. Muy bien, Joao. Mira, dos posibles rutas. Te voy a dar una de acá. Tú si quieres pon tu misma ruta. ¿Ya? Porque en realidad son varias. Pero la condición tenías que pasar por la farmacia y el mercado. No te olvides. Mi, yo, mío, ha pasado por el mercado y la farmacia. Sí, no, la de Joao sí estaba bien. Porque él pasó por los dos sitios. Farmacia y mercado. Tú puedes hacer tu propia ruta y yo te estoy colocando acá dos ejemplos. ¿De acuerdo? Ya, a ver. Ahora, acá voy a preguntar. Vamos a empezar. A ver, primero quiero ver quién está. Vamos a empezar por arriba. Ya, a ver, Esthercita. Dos pares ordenados, la ubicación de los lugares que se indican. A ver, Esthercita, ¿dónde está el mercado? Voy a retroceder un ratito para ver el mercado. A ver. ¿Dónde está el mercado, Esther? Primero nombro el número de abajo, ¿ah? ¿Cuáles son los dos números que me indican dónde está ubicado el mercado? A ver, Esthercita, ¿se está atendiendo? En el 6 y el 1. Muy bien, Esthercita, 6. Primero se menciona este de acá, 1. Muy bien, Esthercita, punto para Esthercita. A ver. ¿Y dónde está la biblioteca? Me va a decir, solamente me va a decir, a ver, vamos con la lista mejor. Ah, ya. Yadaza. Yadaza, ¿dónde está la biblioteca? ¿Cuál es la ubicación de los pares ordenados? A ver, ¿cuáles son los dos números? Sí, antes dijiste que Yadaza no estaba en tu lista. Sí, ya la vi, ya la vi. ¿Quién entró? Ya la vi, la he visto, por eso le estoy preguntando. A ver, Yadaza, ¿cuál es la ubicación de la biblioteca? 3 y 5. ¿Tu audio, Yadaza, no se te escucha? 3 y 5. A ver, ahora sí, fuerte. Muy bien, Yadaza. Respuesta correcta, 3 y 5, ¿ya? No te olvides que primero se escribe el número de la línea azul, que es el horizontal, y luego la línea roja, que es la vertical, ¿de acuerdo? Pasamos. Número 2. Rapidito me va a contestar, ¿ah? Solamente el que pregunto. A ver, solamente el que pregunto. A ver, vamos con... Dime, dime, Carla. ¿Se puede regresar para tomar una captura? No te preocupes, después voy a pasar la diapositiva también, ¿ya? No te preocupes, no se distraigan con eso. ¿A dónde? No se distraigan con eso. Ya. A ver, este... En mi lista la puse, no, no le puse a Santiago. No sé si llegó ahí detrás a Santiago. Sí, ya, está. Santiago, ¿cuál es el par ordenado de esta niña? Mira, esta niña. A ver, solamente Santiago, ¿ah? No me contesten porque si no les bajo un punto. Solamente Santiago. A ver, Santiago, ¿cuál es la respuesta? El par ordenado. ¿Cuál es el par ordenado de esta niña? Acá está la niña. Primero miras la línea de abajo, la línea azul, no te olvides. ¿Cuál es el par, Santiago? Ah, Santiago, ¿no estás atento? A ver, vamos avanzando. Tienes que estar atento, Santiago, ¿ah? Cami, ¿cuál es? Dos y tres. A ver, Santiago, dime. Dos y tres. A ver, vamos a ver si es cierto lo que dice Santiago. Muy bien, muy bien, Santiago. Más rapidito, ya tienes que estar atento. A ver, esta niña le toca ahora a Cami. Cami, ¿cuál es el par ordenado de esta niña? Par ordenado. Ajá. ¿Dónde está ubicada esta niña? A ver, acá está el punto rojo. A ver, ¿cuál es el primero? El niño está ordenado en el seis. Ya. Cuatro. Muy bien, seis, cuatro. A ver, Sofí. ¿Cuál es el par ordenado de este niño? Sofí. Sí, ese niño está cantando. A ver, pongan todos su micrófono en silencio, por favor. Ya, Sofí, ¿cuál es el par ordenado de este niño? Yo ya sigo haciendo todo solo. Muy bien. Ya, Sofí. En el tres y dos. A ver. Ocho. Tres, dos, ya. Muy bien, rapidito, ¿ah? Josabat, el cocodrilo, ¿cuál es el par ordenado del cocodrilo? ¿Dónde está el cocodrilo? Yo, Sabat. ¿Cuál es el par ordenado del cocodrilo? El cocodrilo es cinco y dos. Es cuatro y cuatro. Ya, ahorita le pregunto a... Ay, sí, tienes razón. Jeremy. A ver, Jeremy, el león. ¿Dónde está el león? Es uno. El león, acá está. Cinco, uno. Ahora sí. Muy bien. Muy bien, Jeremy. A ver, la parte de abajo. Un posible trayecto para ir desde donde está, mira, donde está ella, hasta donde está ella. Un posible trayecto. Pueden ser varios, ¿ah? A ver, voy a preguntar ya solamente a... Zahir, a ver, Zahir. Mira, Zahir, ¿ah? ¿Dónde está esta personita? Tiene que llegar hasta acá. ¿Cuál sería el recorrido? A ver, Zahir, ¿cuál sería el recorrido? Zahir, ahora sí no se te escucha más bien a ti. Mis, se escuchó una bulla. Mis, se escuchó una bullaza. Porque yo le dije fuerte. Mis, mis, se escuchó una bullaza. ¿De quién? Seis, uno. Vamos a poner en silencio a todos, ¿ya? Es que están ahorita con su micrófono prendido. Yosabat está con el micrófono prendido. A ver, ¿quién más está con...? Yoshi está con el micrófono prendido. Mis, Yoshi respondió a su pregunta. No, lo que quiero ver es quién está con el micrófono prendido porque se escucha bulla. ¿Ya? Apaguen sus micrófonos, por favor. Mis, Yoshi, Yoshi, Yoshi. Apaguen sus micros ya porque se escucha bulla. Ya, a ver, vamos con Carla. A ver, Carla, ¿cuál sería tu ruta de acá hasta acá? La ruta, no la ubicación, la ruta. ¿Estás acá para ir a donde está esta niña de acá? Mis, ya sé una, yo lo voy a hacer solo eso. Ya, pueden hacer su propia ruta, ¿ya? A ver, Carla, te escucho. Carlita, ¿cuál será la ruta? ¿Cuál será la ruta? ¿Qué ruta vas a tomar para ir a ver a esta niña? A ver, empezamos desde acá. ¿Ya, Carlita? Vayan pensando todos, ¿ya cuál es la ruta que van a tomar? Y están completando en su... Yo sé, yo ya la he pensado. Ya, ah, ya. No, no, no está Carlita, parece que... Cuatro para adelante y uno para abajo. Ya, a ver, Carlita, ¿cuál es tu respuesta? Se llega acá. Cuatro por aquí. Dime, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, ¿cuál es la ruta? No, 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 le estaba preguntando a Carla, ¿por qué me están interviniendo si no les he preguntado a ustedes? Carla, te escucho. Cuatro a la derecha y uno para arriba. Ya, cuatro a la derecha y uno para arriba. Muy bien. Puede ser otra ruta, a ver, ¿cuál puse yo acá? Yo puse otra, mira. Puse dos para arriba. Una, dos, puse cuatro para la derecha, una, dos, tres, cuatro, y puse una para abajo, ¿ves? Otra ruta. Otra ruta, ¿ya? Yo puse acá otra ruta. Tú pon tu propia ruta, como me hizo Joao, que él ha hecho su propia ruta. Tú puedes poner tu propia ruta. O como la que me dijo Carla, cuatro a la derecha y una arriba. Es la más directa. Mi propia ruta. Cualquier ruta. Mis, yo hice una para arriba, cuatro para la derecha. También, también. A ver, Renato, tu ruta, ¿cuál fue? Cuatro para la derecha y uno para arriba. Ya, muy bien. Esa era la más directa, ¿ya? Pasamos rapidito a la siguiente. A ver. Lo que se indica. Elige dos posibles trayectos para ir al colegio. Dos posibles trayectos para ir al colegio. Ya sé. Del colegio al mercado. De acá, tengo que ir al mercado. A ver, ¿cuál será la trayecto A? También, pon tu propia ruta, por favor, ¿ya? No estés copiando, pon tu propia ruta. Puedes decirme a la izquierda o puedes decirme primero arriba. Voy a preguntar, ¿ya? A ver. Quiero ver un ratito. A ver, a ver, a ver. ¿Quién está atento acá para preguntarle? A ver, Carmencita, ¿cuál sería tu ruta para ir del colegio al mercado? A ver. Del colegio al mercado. Dime una ruta, desde acá. A ver. Uno arriba y cuatro al costado. Excelente. Uno arriba y cuatro a la derecha o a la izquierda. Izquierda. Muy bien. Copia esa ruta que me has dicho tú misma, ¿ya? No esperen a copiar lo que yo les pongo. Ustedes pongan su propia ruta, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién tiene otra ruta diferente de la de Carmen? Yo, Yuriana. A ver, Yuriana, ya que no participaste en antes. A ver, dime, Yuriana, ¿cuál sería? Cuatro a la derecha. A la derecha, no puedo a la derecha, no hay. Digo a la izquierda. Ya, cuatro a la izquierda, ¿de ahí? Y subo uno. Muy bien, también. A ver, Sofie. Y es más idéntico. Sofie, ¿cuál sería otra? Y ella también hizo lo mismo. Ah, ya. Listo. Vamos a avanzar ahora. Tienes que ponerme dos. A ver, ¿yo cuál puse? Vamos a ver. Yo puse una arriba y cuatro a la izquierda, ya. ¡Ay, mi Dios mío, yo sé otra! A ver, un ratito. Yoshi, no, primero José y de ahí Yoshi. A ver, José, dime, otra ruta. José primero, a ver. Tres a la izquierda. Ya. Uno arriba. Ya. Y... Y... Gracias.